Y bueno, no te confundas eh, estos son los renegados de Montana ¿Cómo será, si nunca te he dejado de amar, la vida me enseñó que al final, de un gran amor te da recuerdos Y no fue así, sé que te podía olvidar, para que no pudiera extrañar, tus caricias y tu cuerpo ¿Cómo será, si nunca te he dejado de amar, nunca te he podido olvidar, si no prende a ver? ¿Cómo será, si nunca te he dejado de amar, nunca te he podido olvidar, si no prende a ver? Tengo a un sabor de Montana Para ti Más y más Todo será si nunca te he dejado de amar La vida me enseñó que al final De un gran amor te da recuerdo Y no fue así Pensé que te podría olvidar Para que no pudiera extrañar Tus caricias y tu cuerpo ¿Cómo será si nunca te he dejado de amar? ¿Nunca te he podido olvidar? Si nunca te amé ¿Cómo será si nunca te he dejado de amar? ¿Nunca te he podido olvidar? Si nunca te amé ¿Cómo será si nunca te he dejado de amar? Si nunca te he podido olvidar Si nunca te amé ¿Cómo será si nunca te he dejado de amar? Si nunca te he podido olvidar Si nunca te he dejado de amar? Si nunca te he dejado de amar Si nunca te he dejado de amar ¿Cómo será si nunca te he dejado de amar? Si nunca te he dejado de amar Si nunca te he dejado de amar